Bueno, a todas las personas que alguna vez habéis dudado si vosotras seréis capaces de canalizar o no canalizar Reiki. A todas las personas que habéis quizá aprendido Reiki o no lo aprendéis todavía porque os parece que lo que aprendisteis o lo que vais a aprender es una práctica esotérica, es complicada, es que hay que tener algún don especial o no acabáis de conectar con ella porque no acabáis de entenderla o porque os parece algo inalcanzable o algo raro o algo extraño. A todas vosotras os quiero decir algo y por eso me conecto hoy en directo, en un directo muy rapidito porque quiero que sea un directo práctico. Lo primero que os quiero decir es que Reiki es algo que tenemos de forma natural todos los seres vivos, que es una práctica que puede hacer por lo tanto cualquier ser vivo porque todos los seres vivos estamos conectados, somos canales de energía universal y esto que parece un poco happy flower de lo de somos canales de energía universal lo podemos traducir simplemente a que todos somos energía y no es que seamos canales de esa energía, es que de hecho somos esa energía, ¿vale? Pero entonces lo que te quiero decir con esto es que igual que todo el mundo es capaz de meditar, pues todo el mundo es capaz de canalizar Reiki porque como digo no hay que tener ningún don, sino que la conexión con Reiki es una conexión que de forma natural tiene todo ser vivo. Sí que es verdad que en un curso de Reiki aprendemos a utilizar esa energía, aprendemos a hacerla más consciente y hacemos iniciaciones, que las iniciaciones no son ni más ni menos que un proceso, un ritual, un acto simbólico que nos ayuda a tomar conciencia de esa conexión y gracias a esa iniciación, esa conexión se hace más evidente y se fortalece, se amplifica, sentimos esa conexión de una forma mucho más intensa, pero no porque no la tuviéramos antes sino porque es más consciente. Y sí que es verdad que a raíz de la iniciación hay un cambio energético, hay un cambio vibracional. Pero lo que te quiero decir con esto es que todo el mundo puede practicar Reiki porque todo ser vivo es canal de energía universal, es una conexión que se da de forma natural. Y quiero que te quedes con esta palabra de natural porque al ser natural es simple, es sencillo. Lo natural puede ser todo lo complejo que quieras que sea, el funcionamiento del cuerpo humano es natural y es ultra complejo, pero y aquí sobre todo si eres practicante de Reiki o si te acercas a Reiki por primera vez, no quiero que te quedes con la idea de que Reiki es una práctica esotérica. Ayer me decía una alumna, estaba haciendo su iniciación en nivel 1 por tercera vez conmigo, se había iniciado dos veces antes en nivel 1 y otra en nivel 2, y me decía que por fin había empezado a disfrutar de la práctica porque la había entendido como algo sencillo, simple, natural. porque ella hasta este momento en el que me conoció a mí pensaba que para practicar Reiki tenía que dedicar sí o sí una hora para hacer todo un protocolo, todo un ritual previo de conexión con la energía y toda una serie de posiciones en las manos. Y claro, ya me decía cuando mi hijo me dice que le duele no sé qué, me echo a temblar porque es como uff, y ahora solo pensar en una hora de estar aquí dándole Reiki me ponía mala. Y sin embargo ha descubierto ahora que simplemente es ponerse las manos y ya está, ¿vale? Entonces esto quiero recalcarlo y no me cansaré de repetirlo, tenemos que revisar la inmensa mayoría de prácticas espirituales tal y como las entendemos ahora o las hemos venido entendiendo a lo largo del tiempo, porque muchas de ellas están excesivamente, si me permitís la palabra, pervertidas, en el sentido de que están muy alejadas del sentido original de la práctica. Se han cargado de cosas, se han cargado de accesorios, se han cargado de dogmas, de creencias, de rigideces, y si estamos en una vía precisamente que nos va a permitir ser más libres, más plenas y conectar con lo esencial, nos tenemos que quedar con lo esencial y soltar todos esos rituales, todas esas dogmas, todas esas creencias, todas esas estructuras, todas esas rigideces, todas esas mierdas que no hacen sino dificultar las cosas y cargar de connotaciones raras a las cosas. ¿Y por qué digo raras? Porque a ti puede que te encante y también es muy enriquecedor hacerte todo tu ritualito y recrearte y estarte una hora practicando reiki. Es maravilloso que lo hagas así, igual que yo cuando doy sesiones de reiki pues estoy casi una hora porque hago todo el protocolo completo y demás. Pero que en un contexto se haga así, no quiere decir que si no se hace así no valga y te voy a demostrar ahora mismo con una pequeña práctica cómo puedes hacer reiki de una forma hiper sencilla e hiper potente. ¿Vale? Ahora en un momentito. Como digo, lo que quiero que te quede claro con este directo que va a ser muy breve es que reiki es mucho más sencillo y mucho más natural de lo que probablemente pienses o de lo que probablemente te hayan contado. Que no necesita ritual, que no necesita invocación a nada, que no necesita ni símbolos, que no necesita palabras concretas, que si te han enseñado una retaíla de frases que tienes que decir para invocar o conectar con la energía, suéltalas. Como se dicen, mata al Buda, córtale la cabeza al Buda, lo que tú quieras, ¿vale? No necesitas unas palabras específicas, no necesitas unas acciones específicas, no necesitas un ritual específico, no necesitas un tiempo específico. Es todo mucho más sencillo y mucho más natural de lo que te han contado. Y para que lo veas, te lo voy a demostrar ahora mismo. Sí, deja el scroll, deja lo que estés haciendo por un minuto, déjame tres minutos de tu tiempo. Y simplemente quiero que cierres un momento los ojos, que juntes las palmas de las manos a la altura del corazón, que respires, que pongas por un instante la atención en tu respiración, simplemente sentir el aire entrar y salir, sentir el movimiento del abdomen. Suelta expectativas, suelta la idea de que tienes que dejar la mente en blanco, por favor, no se trata de eso. La mente va a seguir, rucu, 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 no pasa nada, la ignoras. Es como quien tiene una radio puesta de fondo y no se está enterando de lo que dice la radio, porque estás a otra cosa. Tú ahora estás a tu respiración. Y de la respiración te vas a ir a las yemas de los dedos corazón que están en contacto. Pon plena conciencia en ese punto de contacto de tus dedos corazón. Sigues respirando. Llevar a la atención al espacio que queda entre tus manos. Si tienes las manos totalmente apretadas, casi no hay espacio, pero si aflojas un poquito la presión entre tus manos, verás que entre las palmas, queda un pequeño hueco, un pequeño espacio. Pon toda tu atención ahí en ese espacio. Puedes imaginar incluso que en ese espacio hubiera una especie de pequeña pelota, tipo pelota de golf. Y una vez que has hecho el hueco y has establecido ahí tu atención, simplemente observa. Observa. Siente las palmas de tus manos. Siente. ¿Qué empieza a aparecer ahí? ¿Y eso que empieza a aparecer ahí a lo mejor lo sientes en forma de calor, en forma de cosquilleo, en forma de imán, como si te empujaran las manos para separarlas algo, una fuerza? Y a medida que vas centrando tu atención ahí, esa sensación se va amplificando. Puede que no lo sientas. No pasa nada. Tú confías, sigue manteniendo ahí la atención y tarde o temprano, aunque no sea hoy, aunque no sea mañana, tarde o temprano ahí empezará a aparecer algo. Cuando digo algo me refiero a alguna sensación. Y con esa sensación de calor, de cosquilleo, de hormigueo, de electricidad, de imán, sea lo que sea que sientes ahí en las manos, te quedas un momentito ahí y con mucha suavidad vas revirtiendo la atención y llevándola al cuerpo, vas volviendo a llevar la atención a tu cuerpo. Sientes el cuerpo. Sin abrir todavía los ojos, sientes el lugar en el que estás, visualizas el lugar en el que estás, te reubicas. Haces una respiración profunda. Inhala, suelta, si quieres suspira. Y cuando estés lista, listo, vas abriendo los ojos. Eso que sentías ahí, si es que has sentido algo, eso es ni más ni menos que Reiki. Esto es. Esto es lo que hacemos los reikistas. Esto es lo que es tan místico, esotérico, secreto. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Luego, obviamente, en una formación en Reiki, aprendes qué hacer con eso, aprendes cómo utilizarlo para sanación, aprendes cómo utilizarlo en tu camino de desarrollo espiritual, aprendes las implicaciones que tiene en este camino. Pero es esto. Entonces, no dejes que nadie te meta miedo con la práctica. Ya has visto lo que es. Que nadie te diga que hay una forma de practicar. Puedes practicar como te dé la real gana. Que nadie te diga que tienes que decir ciertas palabras para conectar con eso. Que te tienen que iniciar y si no, no puedes conectar con eso. Que dependes de otra persona para sentir eso. Que nadie te quite esto. Que es lo más valioso que tienes, que es tu capacidad de estar presente, en paz, de experimentarte como un cuerpo energético. Si no has sentido absolutamente nada, no te preocupes. Llegará. Vuelve a repetir este vídeo todos los días, si quieres, tantas veces como te dé la gana. Y esto es lo que es. Esto es lo que es. ¿Vale? Simplemente quería compartir contigo esto. Sí que me gustaría decirte también que si quieres repetir esta práctica un poquito más larga, 10 minutos, aquí hemos estado 3-4 minutos, un poquito más larga, 6-7 minutos. Y otras prácticas adicionales a esta, te puedes apuntar a la dinámica gratuita Reiki en 3 días, que es una dinámica que recibes a través por email, cada día vas a recibir una práctica, son 3 en total, un poquito diferentes, pero igual de sencillas, igual de potentes. Y para recibirla simplemente coméntame aquí debajo, dinámica, si estás en YouTube o en el podcast, que voy a subir esto también ahora por allí, te dejo el enlace abajo, ¿vale? En la descripción del vídeo o del episodio te dejo ahí el enlace para que puedas acceder a Reiki en 3 días. Y como digo, dinámica 100% gratuita, de este estilo, la primera práctica es muy parecida a esta, la segunda y la tercera vamos un pelín más allá, pero poco más. Son prácticas muy sencillas, muy potentes y que te van a dejar, no sé cómo estás ahora, pero seguro, seguro, seguro que te dejan una sensación de paz y de calma impresionante. Qué bien haberte conocido, me dice por aquí. Muchas gracias a ti, a vosotras, que veo que estáis por aquí conectadas un montón de alumnas, María, Raffi, Miriam, he visto por ahí también que se conectaba Laura, así que muchas gracias por estar aquí también todas y ya veis, así de simple. Un besazo y que lo paséis bien y que practiquéis mucho. ¡Chao!